12 del media con 18 minutos en todo el país, José Luis López está comunicado con nosotros vía Zoom. Jota querido, te damos la bienvenida un lunes más. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día a todos ahí en el canal y por supuesto a los televidentes también. Bueno, empecemos con lo nuestro. Hace poco tiempo en un noticiero paraguayo, como estamos viendo acá, se reveló que una cantidad bastante grande de extorsiones que estaban realizándose primero en Paraguay por una organización criminal que fue detenida, entre comillas, que esa organización desde la cárcel seguía operando y que estaba operando en Uruguay. ¿Cómo funciona este tipo de acoso, digamos, y de ataques que se generan desde la cárcel y cómo afectan a los usuarios que han sido estafados? O sea, en realidad es una estafa de sextorsión. ¿Qué significa? Que de alguna manera la víctima comienza a compartir imágenes con un supuesto conocido porque, bueno, primero recibe una invitación a través de las redes, luego a través de WhatsApp recibe más información y la víctima quiere estar conversando con una persona X, generalmente una mujer, puede ser también un hombre, y terminan haciendo una relación normal que utiliza las redes sociales para elevar un punto más esa relación, que es compartir fotos que son de carácter bastante mayor, digamos, que tendrían que ser publicadas. Pero acá entra la segunda parte de la estafa, que es que en determinado momento la víctima recibe una llamada o un contacto de un supuesto padre o madre de esa persona con la que la víctima se está conectando, diciendo que esa persona con la que se está conectando es menor de edad y que tiene, bueno, que va a hacer la denuncia en la policía. Acá entra la parte, digamos, que está relacionada con Paraguay, porque aclara que esta persona está en Paraguay, en fin, que va a hacer una denuncia policial, inclusive a la Interpol, etcétera, etcétera. Y luego recibe la llamada de otras personas que, diciendo ser funcionarios paraguayos, a través de mensajes, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, diciendo que, bueno, que para no hacer público esto, pueda admitir una cierta comisión, digamos, para que eso no salga a la luz. Y lamentablemente, como siempre pasa, hay mucha gente ya acá en nuestro país, hay más de 25 casos reportados, que han pagado por esto. Es decir, las personas que han denunciado, obviamente, son las que salen a la luz y nos da datos de cuántos han caído en esta trampa, pero las personas que no han avisado, que han pagado y no reportaron y no hicieron la denuncia y demás, son mucho más que esa cantidad. Según el noticiero paraguayo a la que hacíamos referencia al principio, hay casi 50 casos reportados o que han sido reportados de este tipo de estafa. Y lo otro curioso es que, como dije al principio, los organizadores de la estafa están presos. Entonces, están actuando desde la cárcel de Paraguay. Esto se ha dado en otros casos, el hecho de que se utilicen, o que muchas de estas estafas que recibimos a través de teléfonos, a través de móviles, a través de redes sociales, las bandas que organizan estafas, phishing y todo tipo de delito parecido, lo realizan desde la cárcel de países que no necesariamente están en nuestro país, valga la redundancia. Hasta ahora no había visto esto de Paraguay, pero sí hay casos reportados anteriormente de cárceles de Panamá, cárceles de El Salvador. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque el tema de extorsión es solamente uno de los tantos delitos que se están realizando de esta manera. Está el famoso cuento de la valija, que es alguien llamando de un aeropuerto diciendo que es un conocido de la persona y que por lo tanto la llama para pedirle una ayuda, que generalmente es un dinero para poder recuperar una valija que por error fue a otro destino. También está el famoso cuento de los billetes, que lo vimos hace poquito en otros casos, que es una persona que llama a través de WhatsApp o se comunica a través de las redes con la víctima diciendo que el dinero, que es un conocido, reitero, esos datos son obtenidos de las propias redes que las víctimas aportan la información que se puede encontrar en Internet, diciendo que los billetes van a cambiar de valor, pero que por un contacto que tienen en el banco le pide el dinero, que va a ir una persona en su lugar a retirar una cifra de dinero para cambiarlos por billetes que tengan más valor o que no se desactualicen. En fin, el cuento tiene varias aristas, pero va por ahí el tema. Y el famoso cuento del secuestro que también ha pasado acá en nuestro país, estos son reportes de la justicia uruguaya, que es hacer querer a una persona que un familiar ha sido secuestrado y que también ha tenido buen resultado para los delincuentes porque hay muchas personas que ya han pagado, inclusive aunque no lleguen a pagar por una serie de artimañas, dan todos los datos de su cuenta bancaria y terminan con la cuenta vaciada. Lo vimos con las estafas del BROW que fueron reportadas desde hace un tiempo, que generalmente hay un juego de phishing, y ese juego de phishing puede ser también organizado por bandas desde la cárcel, porque esto es lo de la cárcel paraguaya es solamente un ejemplo, porque fue reportado en un noticiero de Paraguay, pero en realidad está pasando o puede pasar con cualquier otro origen, está claro. Otra cosa que nos resultó, como que volvemos a ver lo mismo de alguna manera, que es el famoso tema del software Pegasus, el software de espionaje de una compañía de origen israelí que está nuevamente en la noticia por haber infectado, por lo menos haberse revelado, lo reveló el propio gobierno español, al presidente del gobierno español, a la ministra de defensa y al ministro del interior. ¿Cómo funciona el software? O sea, ¿qué hace este programa de espías cuando una vez que llega a nuestro móvil? ¿Cómo llega primero? Llega a través generalmente de phishing, como estamos viendo ahí, o sea, cualquier mensaje que nos invita con un enlace a descargar algo y luego se instala, a través de llamadas y mensajes que tienen también un enlace que puede infectar el móvil. Y una cosa que ya lo habíamos hablado la otra vez, que aparentemente siguen trabajando en ese tema los creadores de este software, que es las vulnerabilidades del software que utilizan los usuarios. vulnerabilidades en el móvil, vulnerabilidades en aplicaciones como Whatsapp, como Facebook en algunos casos, pero sobre todo con los mensajes, algún tipo de aplicación de mensajes en el caso del IOS, vulnerabilidades en el caso del IOS, el de Apple, que fueron corregidas, pero que aparentemente existen otras o hay otras formas de infectar los móviles. Y una vez que ese móvil es infectado, pueden acceder a la cámara, como vemos en la segunda parte de la imagen, se puede grabar la pantalla y todo lo que se escriba en el teclado, o sea, contraseñas y demás. Todo el correo de Whatsapp, fotos, geolocalización, los mensajes, contraseñas, todo eso puede ser capturado y por supuesto se habilita el micrófono, que sería lo que permite el grabar también las conversaciones. En el caso del gobierno español, como vemos acá, que fue lo que hace poquito tiempo, hace unos días nada más, fue revelado por el propio gobierno, nos vuelve a dejar en duda ciertas cosas. Primero, Snowden decía, no sé si se acuerdan de Snowden, que fue el que detectó o divulgó que el gobierno norteamericano podía estar espiando a los usuarios comunes y normales, por lo tanto está en el tema del despionaje electrónico, por decirlo de alguna manera, sobre la empresa que posee este software, que vende este software, que dice venderlo solamente a gobiernos, pero que está ocurriendo actualmente, que se sabe que se ha utilizado en otro tipo de casos que no involucran gobiernos, como es espionaje a periodistas, puede ser el gobierno, pero también son casos en las elecciones que son grupos contrarios políticos que espían a sus contrincantes, digamos, para obtener una ventaja, y se detecta que en los teléfonos de las víctimas aparece el Pegasus instalado de alguna manera. Otra forma, otro terrible uso que se le ha dado a esto es el hecho de los asesinatos que se han producido, que está relacionado el teléfono, el programa de espionaje Pegasus, como por ejemplo, asesinatos a periodistas mexicanos, de los cuales se han detectado en los teléfonos de la víctima, del que resultó víctima de este ataque, se detectaron, se detectó que habían llamadas, no se detectó el móvil porque el móvil desapareció, pero justamente en las llamadas habían ciertos enlaces que llevaban a sospechar de que la información que lo llevó al que lo mató, digamos, a ubicarlo y a terminar su trabajo, fue el software que tenía en el móvil la víctima. También el famoso caso, el más emblemático, es el del periodista de New York Times, de una red importante de Estados Unidos que trabajaba desde Arabia Saudita, es de origen Arabia Saudita, y fue asesinado por el gobierno de Arabia Saudita, aparentemente hasta ahora es lo que se sabe, hace un tiempo que también estaba siendo espiado por el software Pegasus. O sea, lo del software Pegasus, por lo tanto, sigue vigente, y hay una cosa que también es importante tenerlo en cuenta, que se han detectado, por ejemplo, más de 50.000 números telefónicos que podrían estar infectados con el Pegasus por los datos que se obtienen. Ahora, lo curioso de todo esto, o lo peligroso de todo esto, que no necesariamente puede ser una infección del Pegasus. Hay dos cosas con esto. Primero, se pueden crear falsos positivos, es decir, hacer creer a los investigadores que el móvil de una víctima o de un sospechoso, digamos, de estar infectado, tenga el Pegasus instalado. Hay software en Internet que se consigue actualmente que puede hacer que se simule que el Pegasus está instalado, por lo tanto, digamos, hay que tener en cuenta y cuidado de que sea cierto que el Pegasus esté actuando en todos los casos. Y hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de que el Pegasus en realidad tiene otros programas similares que no son Pegasus, que se pueden comprar por muy poco dinero en Internet, como vemos acá. Por ejemplo, una investigación que se hizo en España reveló que el software se puede copiar, se puede comprar, perdón, por muy poco dinero. Por ejemplo, acá vemos algunos casos, no se ve muy bien ahí el dinero, pero la cantidad de lo que sale. Pero se puede conseguir el software que no es Pegasus, similares a Pegasus, muy fácilmente. O sea, como dice Snowden, hay una verdadera industria dedicada a espionar y hackear teléfonos. O sea, no es solamente la organización de Pegasus, el software de Pegasus, sino que hay otros que ya vieron que esto es un negocio importante y por lo tanto lo están usando a granel. Y se puede conseguir en Internet por muy poco dinero. Así que hay que tener muy en cuenta esto porque nos puede pasar a nosotros también que alguien nos instale un software por algún motivo X, por lo que fuera, un tema familiar, despionaje entre familias, entre esposo y esposa, en fin, lo que fuera. O sea, eso siempre existió, pero ahora se puede conseguir más fácil en Internet. Hay una casa en Montevideo, la casa del espía, no sé si la conoces, que se dedica a vender este software de espionaje, digamos, a granel, o sea, lo vende libremente porque en sí no es ilegal. El software es ilegal cuando se instala en un equipo, en un móvil, que no autorizó la instalación del programa. Y ahí hay que tener en cuenta las recomendaciones de siempre. Aquello de no hacer clic sobre enlaces no solicitados, en fin. Tener un software antivirus porque eso también hay que recalcarlo. Me han preguntado muchas veces si es... Sí, te escucho. Vos hablabas de la casa del espionaje. De espía o algo así se llama. Yo recuerdo la casa de los chascos, digo, cómo ha ido cambiando todo, lo perverso, porque el tema del espionaje, con los fines que sea, pero bueno, es evidentemente una clara invasión y violación de la propiedad privada, de la intimidad, de las personas, en fin, como que evidentemente no es algo que esté bueno. José Luis, tenemos que redondear. ¿Te parece que dejamos por acá? Sí, sí, sí. Lo único que quería decir, una cosa para terminar, es que, porque me lo han preguntado muchas veces, si el software antivirus detecta el programa de espionaje. Sí lo detecta. El tema está que el usuario muchas veces no utiliza el software antivirus o es engañado para que lo desconecte. Así que hay que tener en cuenta esto, que como posible... ¿Qué posibilidad hay de que nos infectemos? Siempre está en nosotros. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Buen dato, buen dato ese final de que el software antivirus detecta el Pegasus y que, bueno, el tema es que no nos detecta a nosotros porque no usamos el antivirus, parecería una cosa de perogrullo, ¿no? Pero bueno, otra vez la vulnerabilidad somos nosotros mismos. Exacto. José Luis, gracias, como siempre. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, cuídense y nos vemos la semana que viene. Con mucho gusto, que pases bien, hasta pronto. Señoras y señores, 1, 2, 3, 4, otra vez, pausa y volvemos.